Después empieza la sección de cultivo, que es realmente la que más nos suele interesar, sobre todo cuando no sabe, y que se ha dividido en varias secciones. La primera, del clima de suelo, tiene que ver un poco con las necesidades que va a tener la planta, para saber cuándo hay que plantarla, cuándo no, aunque con eso también suele estar en los calendarios, pero como en los calendarios no suelen estar todas las plantas tampoco, suelen estar las más frecuentes, pues entonces mejor incluirlo en todas y ya está, siempre se tiene como refuerzo de más, aquí siempre se puede explicar un poco más extendido qué es lo que se necesita, porque ahí te pone más o menos el tiempo, pero te pone el tiempo y no sabemos si tienes el T por qué. Entonces lo único que se va a considerar, aquí ha fiat esta información, se puede afiar de cuál es la temperatura mínima crítica que puede tener, una serie de cosas que se puede tener en cuenta. Es decir, que complementa a los calendarios esos, sobre todo para las plantas que no suelen aparecer allí. ¿De acuerdo? Bien, después se ha incluido también la sección de alternancia, porque como está enfocado desde el punto de vista de la permacultura, el principal escollo que hay que saltar con la permacultura son las plagas y demás. Y la alternancia es muy importante también desde el punto de vista de cultivar plagas, como del agotamiento del suelo y cosas allí. ¿Alternancia o no otras plantas? No, lo de alternancia se refiere a cuánto tiempo tiene que pasar después de que has plantado ahí papas. Es decir, cuántos años vas a dejar pasar antes de que vuelvas a plantar papas exactamente el mismo hueco. ¿Y no se refiere a lo que plantas después? No, eso se refiere con asociación, que es el siguiente punto, ¿vale? Asociación significa con qué planta se lleva bien o qué planta se puede sembrar justo después de eso. ¿Vale? Porque una planta que la pueda asociar bien con otra, significa que los nutrientes críticos que necesita la otra planta, no se los está quitando por los lados. Por las enfermedades que se quedan en la tierra y cosas así, que son compatibles. ¿Vale? Vale, después de eso se habla de la siembra. La siembra debía incluir la excepción de cuándo se pone la semilla, ¿vale? Y de si se pone directamente en tierra o cuándo hay que transportar. Básicamente es lo que tendría que incluir. Todo lo que tenga que ver con que tú siembras algo y que tengas que. ¿Vale? Después, el abono y cuidados, normalmente tiene que ver desde el punto de vista, aunque habrá alguna que tenga alguna particularidad, pero vamos, si hay algún cuidado especial que hubiera que hacer para que la semilla crezca bien, pues sería mejor ponerlo en siembra. ¿Vale? Y luego desde el punto de vista que se ha estructurado, porque a lo mejor aquí podéis encontrar fallos de estructuración. Habría lo mejor que ir reestructurando los artículos. ¿Vale? Por eso te acuerdas que antes de empezar a azar, que me puse contigo y te pregunté esas unas secciones, si tenías algo que decirme, en contra, tal, tal. Pero claro, yo iba a empezar a hacer la plantilla y a hacer todos los artículos con la misma sección. ¿Vale? Porque la información que me he encontrado en Wikipedia y por ahí dispersa, en el sitio donde ponen una información gratuita para que la gente la utilice, no es homogénea, no está. He tenido que estructurarle y coger unos cachos de algún sitio, ponlo aquí y otros cachos de otro sitio. ¿Has aplicado un criterio o lo más técnico? Por lo tanto, porque ahora dentro de abono, cuidar de cosas así, aunque la documentación es mileránea y está por todos lados, que todo el mundo sabe más o menos lo que es tal, en algún sitio tienes que encontrarlo. Entonces tienes que buscarlo en wiki, que tienen información abierta y cosas así para utilizarlo. ¿De acuerdo? En la práctica de abierta, lo que he puesto es un contenido básico. Este contenido con el tiempo debería transformarse y no parecerse en nada a como un peso. Y nosotros escribiéndolo de forma que es lo que nos afecta y como nos afecta y como lo entendemos. Bueno, después de abono y cuidado, que es conseguir llegar a la recolección, ¿vale? Esta sección debería incluir toda la información de esta abierta. O sea, habiendo plantado ya en el huerto de la tierra de altar, conseguir coger frutos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y, pues ahí en recolección, pues, básicamente, pues, algún tiempo mínimo que se dice que le tiene que pasar antes de... Hola. Hola, hola. Antes de poder cosechar, porque, vamos, aquí tenemos a siempre avisito a alguno de los lados que te puede decir, pues, esto ya se puede coger, ¿vale? Pero, bueno, está puesto ahí por si acaso tiene a nadie al lado, para que te puedan decir esto ya se puede coger o no, ¿vale? Cualquier cosa que hay que decir, en algunos casos, en todos los lados, se ha puesto también cómo se conserva mejor una vez que está recogido, para que te dure más días, ¿vale? También sería conveniente de que eso se incluyera la formada. Se podría matizar, por ejemplo, para que se sepa que está dentro de esta sección, porque conservación a lo mejor es poco, ¿no? Lo tiene que escribir. O sea, habría que crear una sección ahí, se llama que a lo que va con la línea, no queda así muy coherente. En algunos casos, cuando se desea resaltar algo, pues, básicamente, saber que se edita, y la palabra en concreto, esta conservación, pues, se pone tres comillas, tres comillas. Sabéis que en el teclado está la doble comilla, que está en el número dos, no recuerdo mal, ¿sí? Y después está la comilla simple, que está justo a la derecha del cero, ¿vale? En el teclado del cero. Y podría entrar también la parte de cómo se conserva el resto, conserva un área, una serie de conservaciones con procesal, ¿vale? Eso lo pueden poner en cocina. Eso se pone en cocina, porque realmente lo que está haciendo es una receta. Vas a preparar algo, le vas a echar algo, ¿vale? Yo lo había pensado así, en principio. O aquí se puede enlazar a consejos para más información. Sí, aquí lo de recolección tiene que ver con que tú lo recolectas, y mientras lo consuma o no, que se parte, porque va a tardar en ir a morir, en poder sacarle el parecido. ¿Vale? Después, justo de eso, he creado una sección principal, ¿veis? En la sección principal lleva una línea aquí debajo, ¿vale? Y son las que en el código, cuando uno escribe el artículo, pone doble igual, doble igual, lo que sea, doble igual. ¿Vale? Entonces, en plagas y enfermedades, siempre he puesto primero los bichos, que se pueden coger, ¿vale? Después he puesto las enfermedades, ¿vale? Y en muchos, pues, si hubiera virus también, pues también virus. Muchas de las enfermedades realmente están provocadas por por bichos pequeñillos, ¿no? Pero bueno, también he puesto los virus. Y después hay una sección que también ha dejado indicada en la plantilla, para que sepa que hay que rellenarla, que es de sesión para que haya. Ahora después vamos a ver un artículo más extenso, en vez de la plantilla, pero así es que como dice al principio, es un poco más incompleta. Los mejores artículos son los que dan más información. De patate y de tomate, son los artículos mejores que hay. Dentro del wiki al mismo. Bueno, después está la sección de propiedades, que incluye una ficha de valor nutricional, ¿vale? Esta ficha, igual que la ficha taxon, realmente es una plantilla del wiki. Una plantilla del wiki es una cosa que empieza por doble llave, tenemos doble llave y doble corchete, ¿no? ¿Sabéis la diferencia entre la llave y la corchete, no? La llave tiene piquito, y los corchetes son cuadrados. ¿Vale? Entonces, aquí sí fica una plantilla, y la plantilla indica que básicamente hay que formatear. Es decir, que tiene una forma y hay una estructura específica. Por ejemplo, aquí pone esto en colorcito así, y tal, tal, con recuadro, lo pone aquí a la derecha, te va a dar nuevamente, le pone estos colorines y tal, tal. Lo bueno de utilizar una plantilla es que tú básicamente la plantilla, lo único que tienes que hacer es copiarla y cambiar los valores. Y cambiar cuántos carbohidratos lleva esta planta, cuántos carbohidratos lleva y demás. ¿Vale? Y la plantilla ya se encarga siempre de darle la misma forma y el mismo aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que tienes que hacer la plantilla, pero no hay que preocuparse porque la plantilla la he adaptado yo de la wikipedia. ¿Vale? Es decir, como ya lo habían hecho en la wikipedia, yo no me he molestado en hacerla. Lo único que me he molestado es en entrarme la de allí y hacer que esté disponible aquí en... en... en este wiki. ¿De acuerdo? Es otra de las cosas buenas que tiene utilizar el software del wiki de la wikipedia. Que todo lo que se desarrolla en wikipedia tú lo puedes utilizar en... en... en beneficio para cualquier otro proyecto como este. Bueno, pues nada, aquí las propiedades pues te habla de lo que contiene, de los principales elementos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí la ceca vamos a no ver las aplicaciones medicinales y el wikipedia por ser el ambiente refrescante y que estira y uve estira. ¿Vale? Después aquí en cocina hay una lista de... de esto de cocina decidí también el nombre común porque puede... por lo que tú decías que puede haber muchos nombres distintos. Esto se complementa además con lo de crear la redirección de la página al nombre binomial de la clasificación del INE. ¿Vale? y lo de sinonimia es otras... otras variedades de la misma planta. En este caso, pues, las regobachas están otras cuantas o no tan cercanas productos que son prácticamente de la misma planta. de la misma planta. A la parte de que, pues, bueno, puede haber la ceca está de tallo amarillo, la de tallo blanco, la de doblegé, no sé cuánto. Referencias, pues, siempre que se puede poner referencias para que... sobre todo, especialmente, la referencia está, sobre todo, orientada a las propiedades medicinales que dice que lleva para evitar todo el rollo de la humedoterapia y toda la humedoterapia. Yo, por ejemplo, sí tengo... ya que hay una... una lechura que es lechuga y acelga a la vez. Es una variedad de acelga... Tendrías que crear una página nueva entera. Pues, bueno, si son variedades locales... Luego pasa que tú, para esa variedad, tú pones las particularidades de eso, de esa planta y si se cultiva y se hace todo igual que la acelga normal y corriente porque no tiene ningún requerimiento especial, tú simplemente para ampliar conocimiento sobre el cultivo de la acelga de tallarra dirige la página coletival. Es decir, crear, como es, una variedad local que ni siquiera se puede clasificar fuera de como otra especie, ni siquiera como una variedad de la especie, sino simplemente una variedad de una variedad. ¿Vale? Crearías una página pequeña en la que puedes poner algo de la particularidad, de esa variedad concreto, pues, es que se cría mejor para... porque una variedad se cría mejor y aguanta más el frío, pues, tenés que ir a lavar temprano. Pues, creas una mini página con eso y todo el resto de contenido es el de acelga, la normal y corriente. ¿Vale? Por evitar trabajo. Entonces, he hecho las... las páginas de contenido de las principales hortalizas que tenemos que plantar, quitando alguna que no esté puesta. Se he puesto hasta la berenjena y esto es el cóndor de la berenjena. Ya he puesto. Ya he hecho y toda la página. Tampoco planté melón, pero también he hecho al melón, ¿no? Porque he visto que no podía dejar de hablar al melón. Bueno, perfectamente. Pero hay otras cosas que no he puesto. ¿Vale? Y después, la de enlaces externos se refiere a otros contenidos, especialmente contenidos que haya de Wikipedias en Wikicommons, que es la... es el sitio donde se guarda realmente las fotos de la Wikipedia, los vídeos de la Wikipedia, sonidos de Wikipedia y ese tipo de otros contenidos que... que no es texto en la Wikipedia. ¿Tú no metes fotos que tú haces tú? ¿Eh? ¿Tú no metes fotos de tu propiedad? Sí, de hecho, lo puedes meter. La foto propia, como el logo del wiki y cosas así, lo he metido directamente en el sitio. ¿Vale? Pero no tienes por qué gastar ese espacio. Es decir, puedes utilizar el Wikicommons y subir tu contenido. Tu propia foto va subiendo de fotos que a ellos lo viene bien a ellos y mientras más material me está mejor. Y después utilizas ese enlace para ponerlo aquí. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la foto esta de la celda la he cogido de la Wikipedia, la he subido al carro colectivo y estaba utilizando directamente la de carro colectivo. He hecho una copia realmente de la que tiene allí y está en el servidor. pero cualquier otro contenido en principio tampoco tiene por qué. Es como por no depender para ese contenido para el contenido mínimo de la página de tal. Pero todo esto que puede hacer enlaces externos pues puede enlazar con un otro montón de contenido que haya. Bueno, pues esto es lo que tiene que ver con la estructura y esta es la forma en la que se ven las categorías. Esta página está categorizada bajo agricultura ecológica, hortaliza, verdura y cantina. ¿Vale? Entonces, si quieres ver otras cosas de agricultura ecológica lo único que tienes es pinchar aquí y te sale toda la página en la que ya haya puesto la etiqueta de agricultura ecológica. ¿Vale? Y lo mismo ocurre con hortaliza, verdura. Lo único que pasa es que está en color distinto. Eso significa que la página de la categoría de agricultura ecológica porque existen páginas normales y páginas de categoría. ¿Vale? La página de la categoría de agricultura ecológica está hecha pero la de hortaliza y de erudida no está hecha. Por eso está rojo. Por eso está en rojo. Cualquier enlace que se ve en el wiki y está en rojo significa que hay una página pero hay que crearla. O sea, ¿está la página en blanco o algo así, no? No existe todavía. No existe en blanco sino que el propio software te indica si la página no existe y te invita a crearla. Es decir, que tú pinches ahí y te pongas a escribir. Que me hiciste aquí una categoría y no tengo nada. y todavía no está hecha. Esto está por hacer. Básicamente lo que significa. Es decir, que tú puedes ir creando el contenido y además prever lo que no está hecho y dejarlo indicado de que hay que hacerlo. ¿Vale? Vale. ¿Y cómo se le indica que esa página no está hecha? No hay que indicárselo. Lo único que indica es que la necesitas y después cuando esté hecha él sabe que está hecha y te la pone en azul. Con lo de las corchetes categoría dos puntos le pones hortalizas y él ya sabe que necesitas. Entonces como yo todavía no he tenido tiempo de crear la categoría de hortalizas ¿Vale? Pues no está hecha. Lo que no he tenido tiempo de hacer está ahí todos los enlaces en rojo. Entonces eso no es un inconveniente. ¿Vale? Eso es una ventaja. ¿Vale? Porque yo después lo único que tengo que hacer es pinchar aquí en que me la anota esta, que la anotea esta y ya estoy creando la página del gusano. Sí, pero yo ya sé que esta plaga existe y la tengo que documentar. ¿Entiendes? O sea que una buena manera de completar este artículo sería tirar de ahí, claro. Claro, yo he creado la base. Como yo he estado teniendo tiempo y he estado haciendo todo esto. Entonces... ¿Y cómo te lo puedes hacer? Sí, un momento. ¿Todavía no hemos llegado? ¿Ah, no hemos llegado? No. ¿Ah, sí, sí, sí? No, no. No. No, tú lo que estás preguntando es cómo entró en esta web, ¿no? wiki.carrocolectivo.com Esto está muy intenso para cualquiera que quiera trabajar con ecológico para meterse y ampliarlo para no meter aquí todo lo que se pueda. Sí, lo único que pasa es que al principio, sobre todo al principio es un atracón, pero después con el tiempo tiende a cero, es decir, las modificaciones tienden a cero. Con el tiempo poco más hay que añadir. Lo único que se puede hacer es completar, ¿no? Alguno que decida ahí va, pues esto vamos a subdividirlo, vamos a poner para cada una de estas secciones vamos a crear una sección en medio y esto es para Cuenca y esto es para Valencia y esto es para no sé cuánto, ¿sabes? En principio no creo que lleguen tan lejos, frente a eso ellos lo que harían sería, o lo que yo haría desde su punto de vista sería, me haría una copia y adaptaría todo para la zona de Valencia. Una copia de la wiki entera, quiere decir. Hacer un backup de la wiki entera y ya está. No habría ningún problema, vamos. Te pegan un telefonazo, oye mira, que somos de Valencia, tenemos nuestro mismo rollo, queremos hacer lo mismo, que es lo que queremos, ¿no? Que todo el mundo haga permacultura, ¿no? Y entonces, te piden una copia de base de datos, pues venga, toma, una copia de base de datos, ahí lo tienes. Ahora modifica todo lo que quieras para adaptarlo a tus circunstancias, igual que estamos haciendo nosotros con la wiki pedia, básicamente estamos fusilando la wiki pedia. Por ejemplo, si hubiera una categoría entera que fuera sitiosanitarios y cosas de cómo hacerte tus sulfatos y todo eso, se tendría que enlazar directamente aquí dentro de plagas para que la gente viera cómo acabar con ese gusano. ¿Entendrías? Sí, no porque si que está lo identificas, pero... Pero una vez que tú tienes algo creado, por ejemplo, está creado concretamente, yo fui creando lo que me fue apareciendo, ¿sabes? El gusano soldado no me ha dado tiempo todavía, ¿vale? De hecho, tenía planteado de hacer aquí la página del gusano soldado, ¿vale? Entonces, ves, aquí tenemos los gusanos portadores que sí que está hecha porque nos apareció. A nosotros nos apareció los bichos estos, ¿vale? Entonces, yo me puse a documentarme para ver qué es lo que había que hacer para cargárselo, ¿vale? Entonces, estas son las secciones que tiene cualquier plaga, ¿vale? Una es descripción al principio de a qué pertenece, que sabemos con una polilla, con lo cual se ponen y se funcionan de noche. Después, pues eso es la alimentación de qué es lo que se alimenta y los hábitos que tiene para intentar trincarlo. Evidentemente, si es una cosa un bicho muy pequeño, a lo mejor lo de los hábitos no está documentado o te dan igual porque no va hasta detrás de él. ¿Estamos? ¿Vale? Después aquí se ha puesto pues la apariencia ¿qué? ¿Apariencia y control? No, yo creo que la apariencia se refiere a cuando aparecen a lo mejor, ¿no? ¿Aparición? No, hay aspecto. Es de la longitud, sí. Vale. Esto quizás se podría mejorar. ¿Vale? La... La... esto la... Vale. La organización de aquí del... porque aquí es básicamente debería tener un... claramente diferenciado lo de apariencia esto quizás que esté mal porque no me he dado cuenta yo. O sea, por un lado apariencia y por otro el control. Sí. Lo de apariencia debería estar al principio, de hecho. Vale, aquí al principio debería estar... la descripción de cómo es... Antes de la alimentación, claro. Después de cómo se alimenta y los hábitos que tiene y aquí debería poner el... el... simplemente el control. Esto lo voy a modificar ya directamente. ¿Ves? Lo bueno que tiene es que anima a... a... a cambiar las cosas porque es muy fácil y tú le das a editar y ya está. El error que había por pequeño que fuera lo corrige en un momento. O sea, que te da una mucha facilidad. ¿Sabes? Es mejor dar facilidad para que la gente se implique que... que estar coartando o preveyendo que va a venir alguien y te va a hacer vandalismo porque eso ya estaba previsto en la Wikipedia y habéis visto que tiene historial y es muy fácil deshacer el historial y volver a la versión anterior. ¿Vale? Pues nada más. Aquí el control este... Pues aquí se podría poner... Básicamente aquí ¿qué debería poner? Pues... La prevención. Es decir... ¿Qué es lo que tengo que hacer en el huerto para evitar que esto me pase? ¿Vale? Si me pasa ¿Cómo lo detectas? Es decir, ¿Cómo sabes tú qué es lo que después está comiendo por el tiempo o por la temporada o el tal o el clima cuando empiezan a manifestarse? El primer síntoma de que puede ser. Y después... ¿Cómo se... ¿Cómo se... ¿Cómo podrías tratarlo? Con un tratamiento ecológico. Es decir, si no son gusanos como estos que se pueden coger así y matarlos y echárselos a la gallina. ¿Vale? A lo mejor sí que puede coger y soltar un tipo de mosca que le pone un parásito y después se come por dentro de la duda. Me refiero que eso... Eso existe. Pero ahí a lo mejor la verdad que le he visto es que hay una excepción que son métodos culturales esos que a veces más que lucharlos... Es prevenir. Claro, es un método cultural que llega el invierno y chasca. La excepción era que se pusiera aquí eso. Los métodos culturales que es... Pues... Cuando más frío haya en invierno, ara. Porque ese arao va a subir un poco más arriba a la capa superior de la tierra los huevos o lo que haya tal tal y el frío lo mata. Que muchas veces la solución es esa. De los días de más frío, 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 frío... Ahora... Eso es mucho, sí. Muchos de estos los que ponen el agua. Porque sale la lava para arriba y si no se lo comen los pájaros se mueren de frío. Hay otros que no, que son más duros, ¿sabes? Lo que a lo mejor va en huevo, lo que a lo mejor va en huevo, es más resistente, el huevo aguanta más. La cal, la gente antes echaba mucho la de la cal. Acababa la jornada y se la tiraba en invierno y todo lo que fue cal. Ya, pero la cal a lo mejor es porque le tiene un suelo básico y al suelo ese básico le viene bien a una determinada plaga. Entonces, así volviendo los ácidos se le da lo contrario. Lo que hace es intentar cambiar el pH de la tierra para que hay cosas de determinados bichos que le viene mal y se mallogra porque ya no eclosionan o porque la propia cal y la propia ceniza lleva algunos nutrientes ya que sabes que va a hacer que la planta crezca más robusta y se pueda defender por ella sola. A ver, ¿qué crees? Y por último, con algún método químico que básicamente esto se reduce al NIN en nuestro caso. Básicamente, el NIN, la sopa de... Sí, pero si se entiende las mismas cosas. La sopa de nicotina, la sopa de... Y entonces, ¿cómo vincularíamos una receta, por ejemplo, de un caldo de tabaco, por ejemplo, que vale para el gusano este? Estamos con la celga, con el gusano que es la plaga y luego tenemos un caldo. ¿Cómo lo estructuraríamos eso? ¿El caldo lo metíamos aquí o merecería una página aparte de recetas de caldo para...? No, no, el caldo va aparte. Vale, le haces tu artículo al caldo... Porque todas las plagas que se trata con ese caldo no tienes que volver a escribirlo. Tú lo escribes una vez y lo enlazas. Esto se trata con NIN y pone un enlace en NIN. Vale, vale. Le pinchas y ves que... Vale, vale. En la página de NIN tendría que incluir, que seguramente tendrás que revisarlo para ver que lo incluye, cuál es el tanto por ciento de NIN que hay que resolver en agua. Muy bien. A cómo va, en parte, la disolución. Entonces, cualquiera que es tratada con NIN pues pilla con NIN. Y hay una sección de cómo se prepara el NIN y ya está. Como una general dentro de la agricultura ecológica que es porque fuera que estén todas las recetas ahí. Claro, a lo mejor te pones con el artículo en NIN y le pides la categoría de recetas. Sí, bueno, pero es que esto se está haciendo. Sí, sí. Claro. Es decir, eso no está hecho. Es evidente que no está hecho. Es un tema más general que luego va a entrar dentro de cada uno. Sí, pues entonces puedes crear... ¿Y fitosanitarios o...? Tiene alguna forma de los fitosanitarios que son ecológicos o tienen alguna forma de llamarlos, especifica. ¿Fitosanitarios? Sí, sí, esa palabra. Pero los fitosanitarios no son todo ecológicos. No, pero claro, en el caso de que estamos en una wiki de... O sea, más sulfatos caseros también o... Ah, pues ahí. O sea, básicamente buscar el nombre de la categoría. Vale. Hay que investigar, ver cuál es el nombre más correcto. Y coger el NIN y añadirle esa categoría final de la página. Y ya está. Claro, porque supas los paseros pues el NIN no lo sabes hacer tú. Sí, porque la tienes la cuanta. ¿Sabes? Pero... Pero... ¿Pondrá cuál es la proporción en la que hay que mezclarlo? Sí, eso sí. ¿Sabes? Pero aquí no, pero en Valencia seguro que puede plantanín. Seguro. Hay un par de sitios. No sé, hay algunas tuyas en ese momento. Las tuyas de fresco, ¿eh? En un valle, es una planta. En cualquier sitio donde hay una temperatura solamente se va a hacer dorado o un poco de frío. Sucicida y el esticida también. ¿Ese esticida también? O dos cosas a la vez. ¿Para esa poe de la patata hay algo en el crón? ¿Por qué no más? El NIN. Sí. Pero el NIN con Bacillus de este que es una... no hubo. Lo viene de nalga. Los parásitos realmente es lo que menos tiempo está dedicado. Aquí hay una sección que pone huéspedes para parásitos. Es decir, que puedes comprar a una empresa especialmente alemana a la que les compran los huevos o los insectos completamente que les suelta directamente... Esto sobre todo es útil en el invernadero. Esos especialmente tú tienes invernadero. Porque tú tienes un invernadero, tienes una determinada placa y coges, cierras, echas dentro los bichos y vengas a comer. Y uno que haces comer es toda la placa que tienes ahí metida. en el invernadero. Entonces, la intención era eso. ¿Qué soluciones de culturales? Es decir, ¿qué cosas hay que hacer a lo largo del año para evitar las plagas? Como la rotación del cultivo, la ara, la tercera profundidad y tal, tal. Esas cosas. Si tienes que echar cal, si tienes que echar tal, tal. Entonces hay historias. ¿Vale? Es tradicional. Después, cómo tratarlo con depredadores y cómo tratarlo con los productos que se puedan utilizar en la agricultura de la vida. Lo mismo hay que echarle potasa. La potasa se ha echado toda la vida. ¿Qué se hace también? ¿Vale? Porque básicamente las potasa son nutrientes. Realmente no es una molécula que hayamos inventado en el año 1944. No sé si se hace. Yo no sé hacerla, pero he visto mis recetas por ahí que no sé bien cómo se hace con cenita de agua. Durante seis, siete meses estando ahí, cantando, cantando, cantando. Y lo que es por cien. Ya ha madurado en condiciones las flores necesitan un aporte de potasio. ¿Vale? Que a veces se lo venden extractos o... Yo que es eso que tenemos ahí del orquilán pues lleva un 30% de potasio ya. Bueno, yo lo que me refiero es que evidentemente hay ciertas cosas que han estado utilizando toda la vida y no había ningún problema. Todavía se refiere que la han utilizado durante siglos. Se conoce desde hace muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces os ha quedado más o menos claro que lo importante es estructurar bien el artículo. Es decir, básicamente coger un artículo que habéis visto que está bien sobre eso se han reparado las plantillas las plantillas habrá que estar retocándolas continuamente para que los nuevos artículos vayan bien estructurados. ¿Vale? Aunque aunque no retocarla mucho significa que la hemos pensado bien. ¿De acuerdo? Cuando ponen polillas en azul es porque no está completo. No, cuando ponen azul significa que la página existe. Claro, vale. Que ya hay... ¿Vale? Lo que pasa es que la mayoría de los términos genéricos como larva el género de la especie que es de hecho esto no es tira, ¿eh? Polillas y cosas así casi todos estos enlaces realmente los llevan a esta página llegan a la de Wikipedia. Que ya están muy bien. Es decir, que en vez de enlazar con un artículo de esta propia página de este propio wiki te manda a otro wiki. ¿Podríamos probar a hacer alguna y mandarla a ver cómo quedan y ver si es así o no? Sí, sí, si eso lo vamos a hacer. Lo único que pasa es que primero tengo que explicar esta historia. Antes de... Ya sobre la marcha porque era bien tener que hacerlo pues he explicado algunas cosas pero además que hay determinados códigos especiales que normalmente son repetitivos doble corchete, doble llave, triple comilla. Cuando una cosa tan evidente es la comilla pues se... Y normalmente lo que es importante que sepáis es que suele empezar a no ser que algo como las negritas o las cursivas o cosas así ¿vale? Que van induidas en mitad del texto siempre que hay que hacer algo compreso como poner una imagen o tal tal normalmente suele empezar al principio de la línea ¿vale? Así que el carácter raro o extraño lo encontramos al principio de la línea. Vale, entonces el código que corresponde a las imágenes a los cuadros esos y tal suele... Eso después, mejor. Ah, vale, vale, vale. Me lo voy a dejar para señal. Vale, vale. Lo último de lo que vamos a ver. Guay. Bueno, entonces ¿ha quedado más o menos claro? ¿Vale? Bien. Otra cosa. Cuando uno quiere subir contenido multimedia es decir, especialmente en nuestro caso van a ser sobre todo imágenes ¿vale? Uno primero tiene que iniciar sesión es decir, uno tiene que ser un usuario válido para poder subir contenido y eso sí que puede estar restringido. Es decir, a la gente se le anima a escribir tal, 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 tal pero como la gente normalmente no tiene ningún cuidado puede pensar que coger cualquier imagen de cualquier sitio de internet es válido para poder utilizarlo aquí. Y la verdad es que no. Mejor que no. Vale. Así, en principio está puesto de forma fácil para que cualquiera pueda modificar cualquier cosa. ¿Vale? que después de la hora de subir contenido tiene que iniciar sesión. Entonces ahí o lo tiene que pedir o tal, tal, porque yo creo que lo puse para que el que quisiera subir contenido lo tuviera que tener un usuario y el usuario teníamos que crear lo mismo manualmente. Vale. Es decir, que aquí cualquiera que nos dé un toque y diga oye, que quiero subir contenido. Entonces hay que explicarlo y decirle oye, lo vas a subir pero se lo explica ahí y... No. Oye, cualquiera que quiera entrar ahí y trabajarle que rara meten información de fotos. Pero para meter información no hace falta no hace falta no hace falta que rara meter fotos porque si... Pues mira, básicamente te digo oye, que te quiera subir fotos te dirá oye, mira que quiero subir fotos. Entonces tú ya se da el toque o lo que sea y... Es difícil hablar y no ver identificar que he dicho porque yo es que mirando en internet a veces se está buscando una plaga y lo que se hace falta es identificarla visualmente. Te pones tú a hacer fotos de todo. No, aunque le hagas fotos después hay muchas cosas que le parecen. O luego no se parece a lo que es útil o es una variación pero... Gusano Soldado es lo mismo que Gusano Soldado. Gusano Soldado hay 30 y cuál es el que tú tienes. Es que tienes unos pelillos negros arriba en las antenas. Hostia. Por eso normalmente te lo ponen y te dicen Gusano Cortado y pueden ser desde verde hasta casi color crema. Están refiriendo que son varias especies que tienen más o menos los mismos hábitos y que hacen exactamente más o menos lo mismo. Sí, porque por ejemplo aquí la polilla esa que venía antes de que empezaran las flores sí que parece la de la puta. La que se identifica como la de la puta. Bueno, por ejemplo, mira ahí... Pero yo sí que jodido como tengamos tuta vamos a tomar... Mira, de plaga hay esto nada más que esto metido. ¿Ves? Hay unas cuantas... Un poco de necológico que la controle. ¿Ves? Hay araña roja porque nosotros tuvimos, gusano de esta portada porque tuvimos y poco más. ¿Vale? la plantilla de plaga que no sé exactamente como estará no sé si estará bien hecha o no. Mira, esta es la plantilla si está bien hecha. O sea, se ve que dice primero aquella página de la plaga porque me orgía pero la plantilla sí que está bien hecha. Aquí lo único que el sinonimio este no debería estar aquí metido. Síntomas. Sí. ¿Veis? Pero esta sí está bien hecha. ¿Ves? Aquí te explica... Demás tienes, ¿no? La distribución geográfica. La distribución geográfica sobre todo para adaptarlo a nuestras circunstancias. Es decir, si hay una plaga que no hay en cuenca ahí no vamos a estar ahí pendientes porque como no se va a tratar con ella... Pero aquí si vendría bien si aparece una de... Está puesto ahí para que la gente ponga de que si se da en esta zona no se da en esta zona. Vale, vale. ¿Veis? Las síntomas que se observan en las plantas. ¿Vale? Después aquí la morfología de los bichos. ¿Cuál es su biología y su ciclo de vida? Porque está la clave de cómo acabar con él. ¿Vale? Y después aquí un texto específico para control. Mira, por ejemplo, aquí está muy claro. ¿Veis? Aquí está ahí enlace a nuestro wiki para tomate, pimiento, alveja y judía. ¿Veis? En judías, no sé por qué, no está hecho. Esperad, porque está en plural. Porque en judías yo creo que sí existe ya. Pero tomate, pimiento, ve si existe. De la orbeja no existe. Esto lo voy a ver con un picado de mí. Sería así de fácil. Yo lo doy a que editar. Y aquí en judías, ¿ves? En vez de judías, voy a poner judías. Voy a poner judía. Perdón. S.